Y es la prisión domiciliaria para Amado Vudú. El fallo es realmente muy jugado, porque sostiene, finalmente, que la condena contra Amado Vudú no está firme. Es la primera vez que un fallo de un tribunal que condenó a Amado Vudú reconoce que pese que Vudú ya está cumpliendo la condena por la causa Chicone a cinco años y diez meses, esa condena no está firme. E invoca a la Corte Suprema que dice que hasta que una persona no tiene una condena firme de decir que ya no se puede apelar, no debería estar en prisión. Nosotros no trabajamos para salir en la etapa de Clarín bien. Nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Prisión domiciliaria para el expresidente Amado Vudú, que no tiene condena firme y por la crisis del coronavirus lo sacaron de la cárcel. Va a cumplir, está cumpliendo su condena junto a su compañera y sus dos hijos. Y ya arrancaron las operaciones en contra y desde la etapa de Clarín te vamos a mostrar una fake news increíble. Por otra parte, totalmente aclarado el tema de los precios de los alimentos que compró el Estado, salió a hablar ayer Alberto Fernández. Bueno, finalmente, como te contaba, prisión domiciliaria le dictaron a Amado Vudú, el ex titular del ANSES y ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación. Finalmente cumple su condena en su casa, en barraca, junto a su mujer y sus dos hijitos. Estamos ahí viendo la noticia dada a conocer ayer por la noche. Y ya comenzaron las operaciones de prensa y desde la etapa de Clarín directamente. Mirá, este pequeño detalle, no vamos a llamarlo pequeño detalle, afirma el diario en su tapa, tiene condena firme por Chicone. Pero vamos a ver que esto es falso. Mirá, lo dice el mismo fallo de ayer. Mirá, ahí está. ¿Qué dice el juez? Estas dos circunstancias rectores. Una dice la falta de firmeza de la pretendida condena impuesta a Vudú y el contexto de emergencia sanitaria mundial por la pandemia del COVID-19 aconsejan morigerar el encierro dispuesto. Esto es lo que dice el juez Daniel Horacio Obligado. Son las dos causas por las cuales sacan a Amado Vudú de la prisión. También la Nación, al igual que ayer, no se queda atrás. Mirá, ahí estamos viendo, porque siguen las fake news. Casos no registrados murieron por coronavirus, pero no figuran en el listado oficial. Duda el diario La Nación de el número de muertos que está dando el gobierno. Así, tranquilo, desliza totalmente lo que, según la visión del diario La Nación, sucede en el país. Siguen las fake news, tanto en la etapa de Clarín con Vudú, con La Nación con respecto al coronavirus. Pero salieron a desmentirlo también a La Nación. No solo pasó con el juez, que ya lo había desmentido en la etapa de Clarín, sino también con La Nación, fue el infectólogo, asesor del gobierno, Pedro Cán. Acabo de leer una nota del diario La Nación que la verdad que me sorprendió que le den entidad de nota, porque fíjese que lo que dice es que hay demora en las notificaciones, que hay pacientes que fallecen y los testes llegan más tarde y entonces se carga más tarde el sistema. Eso es absolutamente natural. El sistema en sí es un sistema que cada uno de los prestadores tiene que cargar la información. Ahora, si usted no carga, si supongamos que usted, Roberto Navarro, fuera un prestador, usted no carga la información y la información va a estar incompleta. Si usted se demora en cargarla, en el momento en el que cada mañana el ministerio informa, y va a faltar su dato. Entonces, puede ocurrir que sea por demora administrativa en la carga, porque el centro se ha demorado porque estaba a veces ocupado haciendo atención médica y de repente la persona que tenía que hacer las cosas administrativas con esta cuestión de la cuarentena no fue y no subió, o simplemente porque murió una persona, pero no estaba todavía el resultado del test, y el test llega dos, tres días más tarde y la muerte se reporta dos, tres días más tarde. A lo largo de la semana, siempre va a estar usted atrasado uno o dos días con el reporte, pero eso se va haciendo, digamos, la recuperación progresiva. Así que no me parece que sea un tema para que la gente empiece a pensar cosas raras como que se están ocultando los casos. Yo acabo de venir del ministerio hace una hora, porque me tocó participar en la conferencia de prensa diaria, visité la sala de situación y vi cómo se trabaja así, y no tengo ninguna duda que lo que el ministerio reporta es lo que el ministerio tiene como información. Que le pueda faltar información es posible, pero no es sustantivo. No es que si se reportan ciento cuarenta y tantos fallecidos, en realidad hay catorce mil o mil cuatrocientos. Puede haber algún porcentaje mayor que se va a ir recuperando en los próximos días. Bueno, y hablamos del diario La Nación y nos referimos a lo que sucedió ayer, el diario que divulgó esta supuesta compra de alimentos con supuestos sobreprecios, que finalmente no fueron sobreprecios, sino que lo aclaró perfectamente ayer el presidente de La Nación, Alberto Fernández, en una entrevista en TN con Morales Solá, y dijo esto. Como hay que descartar cualquier deshonestidad de parte del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que esto sucediera? Un par de temas. También acá. Yo creo también en la honestidad de Daniel Arroyo. Igual Daniel dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué fue lo que pasó. A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios. Y eligió alimentar a la gente. La verdad es que esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones. Si hubo algún acto de corrupción, le aclaro, el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente. Y no tengo ninguna vocación de apañar a un corrupto en mi gobierno. Bueno, ¿de qué se trató el escándalo con los fideos? No te lo voy a contar yo. Te lo voy a contar alguien que lo sabe explicar mucho mejor que yo. ¿Que hablamos de quién? De Pepe Rosenblatt. Perfecto, mira. Buen día, ¿qué tal? Ayer se armó una polémica muy grande en torno a los fideos. Fideos, aceite, azúcar y otros productos que compró el Ministerio de Desarrollo Social a un precio más alto que el valor de mercado. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo en dos minutitos nada más. Ayer en el boletín oficial publicaron la lista de precios de varios productos que compró el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la emergencia generada por la pandemia y a partir de esa publicación varias notas salieron a denunciar sobre precios y a señalar esa compra como un hecho de corrupción. Entonces dicen que compraron fideos al triple del valor de lo que cuesta y lo publicaron en el boletín oficial. Sería algo así como los corruptos más pelotudos del mundo. Algo que explicaba el boletín oficial y que no explicaban las notas que hablaban del tema era que el precio publicado de los fideos era por kilo y no por medio kilo como se suele vender en la mayoría de los supermercados, la bolsa de fideos que tenemos todos de 500 gramos. Es decir, no era exorbitante la diferencia. ¿Hay fideos más baratos? Sí, hay fideos más baratos. Pero ¿sabés lo que pasa? No son muchos los que te pueden vender un millón de paquetes de arroz, de litro de aceite o de kilo de fideos de hoy para mañana. Son dos. Ese es el problema. Llamó al Alfredo Cotto y decíle, hola Alfredo, ¿cómo te va? Mira, necesito un paquete de fideos, lo voy a ir a pasar a buscar hoy a la tarde por la sucursal de Avellaneda. Y Alfredo te dice, ah, sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ¿cuánto cuestan los fideos, Alfredo? Sí, cuestan 33 pesos. Ah, gracias, Alfredo. No, gracias a vos. Pero si lo llamás y le decís, hola Alfredo, ¿cómo te va? Mira, necesito un millón de paquetes de fideos y los necesito para ayer. ¿Sabés qué hace Alfredo Cotto? Te dice, ah, ¿cómo te va? Sí, vení, pasá. Y te vacuna como cuando te dice que hay un 25% de descuento. Y en realidad, para que te aplique ese descuento, te tenés que llevar 8 unidades y ser desagitario los martes a las 9. ¿Me explico? ¿Qué dijo después Arroyo? Que, bueno, no se pagó más caro el precio del fideo, más sí se pagó más caro el precio del azúcar y del aceite. ¿Por qué? Porque los que producen esas cantidades, si te los pueden dar de hoy para mañana, son muy pocos, porque está absolutamente cartelizada la producción de alimentos. Ese es el problema. Los que producen esas cantidades son muy poquitos, se le plantaron al Estado en un precio determinado y el Estado, frente a la urgencia y frente a la necesidad, tomó la decisión política de pagarlo más caro. Sí, más caro que el precio del mercado, exactamente. ¿Esto es lo ideal? No, por supuesto que no. Está lejos de serlo. ¿Pero sabés qué pasa? Cuando al Estado se le planta a los formadores de precios, se acusan al Estado autoritario, al gobierno de fascista y al berto de terrorista. A mí me encantaría que al gobierno no se le plante ningún formador de precios. ¿Pero sabés cuál es el problema? El problema es que eso no pasa, en parte, porque hay muchos que en lugar de exigirle algo al sector privado, aprovechan esta oportunidad para rayarle el auto al gobierno. Al gobierno que, en este caso al menos, no fue corrupto, sino, a lo sumo, muy blandito. ¿Se termina la cuarentena este lunes? No, habrá una flexibilización en algunas actividades. Se empieza otra fase, comienza otro lugar del aislamiento, si se puede decir. ¿Las clases vuelven? No, las clases no vuelven. El lunes no vamos a volver físicamente a las aulas, pero que sí vamos a seguir transitando este desafío que asumimos con todas las maestras, con los maestros, con las jurisdicciones provinciales, de seguir educando a la distancia, y que sabemos que eso también es un enorme esfuerzo para todas las familias argentinas, que sabemos que están acompañando a sus hijos, y también el enorme esfuerzo están llevando adelante los maestros y las maestras. Obviamente que la incertidumbre sobre la vuelta a las aulas es una realidad objetiva, pero siempre teniendo en cuenta que lo que tenemos que priorizar es la salud, no solo de los más chicos, de los más pequeños, sino también lograr a partir de la suspensión de las clases administrar, como plantean los expertos, el nivel de contagio en la sociedad para no saturar nuestro sistema sanitario. Todo lo vamos a debatir cuando tengamos la certeza de en qué momento podemos volver a las aulas garantizando la salud y la seguridad de todos los más chicos. Bueno, te acordás de los patacones, ¿no? ¿Vuelven las cuasi monedas? Mirá lo que va a suceder en Córdoba en medio de la crisis por la pandemia. Se van a emitir para cancelar algunas deudas. Nos lo explica desde Córdoba perfectamente Gustavo Molina. El ministro de Finanzas de Córdoba, Oswaldo Giordano, anunció hoy que los salarios del mes de abril podrían peligrar si sigue esta caída en la baja de la recaudación. En el mes de marzo de 2020, la recaudación cayó un 25% comparado con marzo de un año normal, dijo Giordano en declaraciones a la prensa hoy. Ayer, anoche, el gobernador Juan Schiaretti había anunciado la puesta en marcha de un bono que se lo iba a dar a los proveedores para poder pagar impuestos. Ese bono de 9.000 millones de pesos podía ser negociado por los tenedores del mismo para poder pagar impuestos vendiéndolos en el mercado de capitales o pagando toda la tasa atrasada que tiene con el gobierno provincial. La situación es grave en Córdoba. No se van a emitir cuasi monedas como los bonos Patacones o LeCop o LeCorp de hace 20 años atrás, pero es una luz de alerta. El anuncio de hoy del ministro Giordano es un pedido de ayudas a la Casa Rosada para que la nación financie la situación financiera económica del rojo que tiene Córdoba. Bueno, y vamos a ver el aprovechamiento de las multinacionales con la crisis de la pandemia. Los miserables. Los bautizó el presidente de la nación, Alberto Fernández, y ya están apareciendo. Por ejemplo, McDonald's. Mirá lo que está pasando en McDonald's. Es un trabajador precarizado que denuncia qué está sucediendo con respecto a la empresa en medio de la crisis económica por el coronavirus. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lautaro Grosito, tengo 18 años y voy a contar un poco cuál es la situación de los trabajadores de McDonald's. Ya declarada la emergencia sanitaria, nos llegaron comunicados de altos directivos de McDonald's diciendo que no podíamos usar el alcohol en gel porque era solamente para los clientes. Eso generó mucha indignación y produjo un reclamo interno lo cual hizo que se dé marcha tras la medida con la excusa de que se equivocaron en el comunicado. Todos sabemos que, obviamente, es una decisión, es una decisión política de la empresa no proveer de los insumos necesarios correspondientes a los empleados. Hoy, ya declarada la cuarentena obligatoria, desde el 20 de marzo, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad económica ya que no nos quieren pagar la totalidad de nuestro sueldo y tampoco nos quieren pagar el presentismo. Ellos se agarran del artículo 6 del Convenio Colectivo del Trabajo de Pasteleros que dice específicamente que por catástrofes nos tienen que pagar horas mínimas, más o menos 48 horas mínimas por mes, pero están obviando y están violando el decreto de necesidad de urgencia 297-2020 del Poder Ejecutivo que en su artículo 8 dice específicamente que tenemos que cobrar el sueldo íntegro y que tenemos que cobrar presentismo de antigüedad. Con mi hermano y con mis compañeros estamos llevando a cabo este reclamo y ojalá que tenga difusión porque queremos hacer ver que las empresas multinacionales precarizan tanto y negrean mucho a sus trabajadores. No solo McDonald's sino también Starbucks. Mirá lo que está pasando en esta cafetería que es mundial, que está en varios países del mundo. Ahí está, la cuenta Trabajadores por Starbucks denuncia uno de los trabajadores de Starbucks repudiamos el accionar de la empresa que dejó sin trabajo a aquellos que no habían cumplido los tres meses de prueba para no hacerse cargo de sus salarios. ¿Qué es lo que denuncia? Que hay recortes de sueldos de más del 50% la supresión del presentismo y del sueldo habitual con la excusa de conservar los puestos de trabajo refiriéndose al presentismo como premio que no podíamos darnos el lujo de tener recortes en horas inclusive por debajo del mínimo de 12 horas bonos de menos de 300 pesos haber remunerativos pasados como no remunerativos descontando todos los aportes y seguridad social despido de empleados durante el periodo de prueba en plena pandemia y sin respuesta visible de parte de la empresa. Bueno, también algunos de los empresarios de medios vimos lo que pasó en la revista Pronto en lo que pasa en Polca también en el diario La Capital de Mar del Plata y se suma la radio Metro el grupo mirá lo que está sucediendo ahí está hoy la radio sale distinta porque los productores de Metro estamos de paro ayer no se depositó el sueldo se nos depositó el sueldo incompleto algunos recibieron el 70 otros el 50% otros el 40% sin mediar ningún aviso también se informó cuándo se cumplirá con el depósito total pensamos notas las llevamos al aire creamos secciones y somos el enlace con vos nuestro oyente extrañemos la radio pero tenemos que pelear por nuestros derechos esperamos pronto volver a estar haciendo lo que amamos dice la Comisión Interna de Radio Metro al respecto hablaron Andy Kuznetsov y María O'Donnell y dijeron esto estamos con una medida de fuerza de nuestros compañeros de la radio también productores community manager y demás que están en una asamblea por tiempo indeterminado hasta que la empresa les informe cuándo le van a pagar la parte del salario que no les pagaron cuando les toca cobrar digamos por supuesto y bueno nosotros apoyamos esa medida porque obviamente entendemos la situación de los productores y queremos que se resuelva lo antes posible y bueno entre todos hablamos por lo menos creo que nosotros también seguiremos al aire el programa no es igual obviamente los productores son una parte fundamental igual de importante que los que hablamos pero es la parte menos visible entonces será un programa distinto blanqueando esta situación para que la gente entienda y entienda la situación que atravesamos y bueno nosotros tratando de sacar adelante el programa para no dejar a nadie sin el programa y para también visibilizar esto hablándolo como siempre decimos en la radio muy sinceros bueno atención en las cifras del día 1.370.463 contagiados en todo el mundo 80.517 muertos en Estados Unidos 378.757 contagios hay 11.819 muertos en Italia 135.586 contagiados 17.127 muertos en España son 140.511 los contagiados hay 13.897 muertos aquí en Argentina hasta el momento hay 1.628 contagios y hay 56 muertos seguimos recibiendo videos claro que sea nuestro canal de Whatsapp en modo selfie horizontal como máximo un minuto viviendo la cuarentena juntos acá un muchacho nos cuenta cómo está en este encierro tiene auriculares puestos parece que dice que hay que hacer silencio porque si no el de al lado no sé tu novia tu papá tu mamá tu hijo alguien te caga pedo te dice che ponete los auriculares así que con auriculares nos dice esto quédate en casa quédate en casa aunque te mueres de hambre no importa somos fuertes somos argentinos todos lo podemos sufrimos dictaduras maltratos asesinatos hambre fiebre hasta la golpiza de un padre podemos soportar lo que sea los argentinos somos los mejores pero hablando desde la humildad el presidente que tenemos es el mejor y es el único que creo que puede dirigir este país saludos a todos del destape y de alta data me llamo Matías Romano Luna ciudadano morenense discapacitado bueno tenemos mucha más información muchas gracias a todos los que nos mandan videos todos los días los estamos tratando de pasar absolutamente todos seguimos con 3 al toque 3 noticias que lees inmediatamente en el destape voy.com vamos con la número 3 Boris Johnson empeoró fue trasladado a terapia intensiva por coronavirus en el transcurso de la tarde de ayer la condición del primer ministro empeorado y por consejo de su equipo médico fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital vamos con la número 2 Kicillof pidió seguir lo más posible con el aislamiento contra el coronavirus el gobernador aseguró que hay que ser muy estricto con los medios de transporte y que el aislamiento en el conurbano va a tener que ser más barrial y comunitario no es lo mismo ya la ciudad de Buenos Aires con el conurbano son condiciones distintas de vida creo que los aislamientos en el conurbano no van a poder ser en muchos casos por las condiciones de las viviendas de aislamiento bueno ya ya es distinto pero va a tener que ser más barrial y comunitario y buscar esas formas culturales de hacerlo y de la solidaridad pero creo que sí que hay que que se puede distinguir el efecto de la enfermedad tanto cuando como cuando agarra como de la evolución de los contagios que se da por zona por este grupos etarios también este hoy por ejemplo cuando uno mira el mapa de donde fueron los contagios como la enfermedad vino del extranjero este y vino por avión básicamente y afectó a los sectores que están en capacidad primero de haber ido al exterior y de haberla contraído entonces hoy está focalizada en esos sectores creo que esos sectores son los que primero hay que aplicarles más rigor al aislamiento por una cuestión meramente epidemiológica después hay otros lugares donde la enfermedad llegó muy poco este pero eso no quita que no vaya a tener una una evolución y un y un desarrollo que que va a haber que ir monitoreando todos los días a mí me parece muy importante yo puedo darte mi opinión me parece que hay este que hay que seguir lo más posible manteniendo el reglamento la número uno confirmado pese a la provisión Techin despidió finalmente a los 1500 trabajadores la empresa tomó la decisión pese a la intervención del ministerio de trabajo en el conflicto fue tras un acuerdo con el sindicato de la UOC en el marco de la conciliación obligatoria bueno gracias a todos por acompañarnos día a día el programa ya lo vieron casi 100 mil personas es un montonazo para un canal de youtube acá estamos día a día siguiendo la crisis del coronavirus la crisis económica también la pandemia en todo el mundo tratando de hacerlo con la mayor responsabilidad posible sobre los actos del gobierno lo que está haciendo el gobierno lo que están haciendo otros gobiernos en el mundo comparando tratando de hacer periodismo con la mayor responsabilidad y compromiso en medio de este momento donde la información es clave para todos los ciudadanos de nuestro país y también de diferentes lugares del mundo que también nos ven así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante cada día nos dejan un montón de comentarios elegimos uno que es este que está acá vamos a ver Angelo YourFriends el usuario dice muchas gracias equipo de Altadata cuatro años de Macri ustedes siguieron al frente me gustaría que existiera un portal así en mi provincia Jujuy para combatir como dijo Verbisky no solo el COVID sino el COVID-UCR pero para extirpar lo último del macrismo solo hace falta que se lleve a cabo la intervención al poder judicial por favor sigan sacando todo esto que necesita saber la gente muchísimas gracias por los elogios y los comentarios muchas gracias a todos por acompañarnos nosotros nos vemos mañana como siempre como todos los días a partir de las 18.30 esto fue una vez más desde nuestra casa Alta Data hay la cuestión de revancha de clase también hay la cuestión de aleccionar por eso me parece tan importante poder decir estas palabras y este juicio que nadie se atreva a intentar cambiar las cosas los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes en la República Argentina Clarín ya fue TN ya fue La Nación también apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri dale like al video además dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!